¿Por qué no entrarás a los ejes? Me llaman a abandonar. ¿Por qué no entrarás a los ejes? Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quieran trazar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quieran trazar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no necesito silencio, ya no necesito silencio, ya no necesito silencio. ¡Bien! Gracias.